Hablamos ahora de empleo. Tercer mes consecutivo en el que el paro se reduce en la provincia de Córdoba. A día de hoy hay 71.170 personas en búsqueda de trabajo en nuestra provincia, lo que supone 659 menos que el mes de mayo y 3.861 menos que en junio de 2017. Esto supone el menor número de desempleados en un mes de junio desde 2008, antes del comienzo de la crisis, cuando había 54.430. Todos los sectores han experimentado una mejoría. El mayor descenso, en cualquier caso, lo ha protagonizado el colectivo sin empleo anterior. 175 personas menos que en el mes de mayo. Le siguen industria 169 parados menos, servicio 167, agricultura 83 y construcción 65. El número de parados registrados en España bajó en junio en 89.968 personas en relación con el mes anterior, 200.649 personas menos que un año antes. De esta manera, la cifra total de parados registrados es 3.162.162, la más baja desde diciembre de 2018. Ello supone que desde máximo registrado en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.960.060 personas. El paro ha disminuido en todas las comunidades autónomas, destacando Cataluña 15.376 personas menos en la lista del paro, Andalucía 10.493 y la Comunidad de Madrid 9.713. Gracias a todos.